Joder, Tentengot. Tenteng existe, pero ¿por qué? Puedes matar a la persona, pero nunca a la idea. Joder, la voluntad de Tenteng fue heredada. Había un traje de baño por ahí. Qué buena que está Tenteng. Ya ves, incluso Tenteng es mejor que eso. Tenteng a lo largo de toda la guerra como que hay un... Hay un... Bueno, perdón, Tsunade me distrajo. Hay un... Que pillaba las armas ancestrales de no sé qué. Estaba ahí utilizando el abanico. Las armas del Kinkaku y el Jinkaku. Y estaba ahí pasándoselo bien. Su mini arco con las armas del Rikudo. Sí, pero no... Creo que se papeaba a Kakuzu. Puede ser que Tenteng... No, no, no. Me estoy alucinando. Likiba... No, 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 no. Sé que Kakuzu andaba por ahí.